Sí, vamos a poner el macho y vamos a mantener volando sobre la vertical hasta que el despegue, ¿sí? Bob va a ser mi numeral, así que va a ser el Glaciar 2 y seguime. El 1 pone en marcha. ¡Gracias! Sí, creo que sí son las 12.10. ¿Conocimiento de aeronáutica, Leslie? ¿Tenés? De aviación en general. Bien. El 1 entrando a pista. Bien, acá voy a frenar. ¿Hacemos escalonada o él a la derecha y yo a la izquierda? Eh, voy a la izquierda y él a la derecha. Ok. Bien, Jota, ponete a mis... de la línea, digamos, central de la pista, ponete a la... sobre el margen derecho, digamos, a mis 5. En 4 o 5. En 4 o 5. En 4 o 5. Bien, este avión más o menos con 120, 110 ya está levantando, así que más o menos la velocidad lo rotamos y nos vamos para arriba. Yo voy subiendo suave, subiendo tren y subiendo flaps, ¿sí? Bueno, vamos en 3, 2, 1, salimos. 110 por ciento. Pasando hacia Nodos, rotando. En el aire. Trenar. Trenar. Trenar arriba y flapar arriba. Flappen, rise. Bien. Sí, sí, todavía sí. Ahí... Fíjate, vos a la velocidad la manejas con la cabeza del avión, digamos. Y ahí yo la estoy subiendo a 170 nudos. Sí, 170 nudos, ¿sí? Bien. Pasamos mil pies, bajo la potencia al 70 por ciento. Y estamos viendo 不是 ahí más o menos losmetros, sino a 7 sis ORG. Trenar ... Y aquí era de blink. Y aquí está.... Y aquí éramos los calequitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es palomar, al frente tú tenés la pista de moro, fíjate. ¿La ves, no? Sí, es. Bien, venís muy rápido, ¿no? Guarda con los flaps que está muy rápido. Ahí está, ahora sí, saca tren. Bien. Y baja hasta el asiento que vos tenés en kilómetros por hora. Bueno, ahí venís bien. No. Despacito subilo. No toques, no toques todavía, no toques. Corta potencia, corta potencia. Deja que vaya cayendo. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Subí, flap. Subí, flap. Ahí está, bien. Bien, bien. Sí, sí. Sí, sí. Deja ahí atrás mío. Y cortamos. Pensar que cuando hice la lista de velocidad y todo, lo aterrizé re bien, me voy a dar la meldada. Bueno, pelotudo, no sé para qué puse el aerofreno, pero bueno. Le apreté y pum, me acosté. Claro. No. Muy bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Este... Bien. Esa es la primera clase de instrucción. Jajaja.